Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, pues como habéis visto en el título Hoy vengo a grabaros unas hauls de cositas de navidad De decoración, de hogar Entonces, pues os quiero enseñar todo lo que me he cogido de navidad Porque este año he decidido que quiero decorar así un poquito mi habitación Tampoco es decorarla entera Pero sí que ponerle así cosillas navideñas Así que pues bueno, voy a empezar a enseñaros Las cositas de decoración que he cogido Vale, pues voy a empezar por en el bazar de aquí de mi casa Me cogí unas cosas Que primero de todo me cogí esto de aquí Que vienen dos, ¿vale? Vienen dos Y me encantaron, para colgar Que lo voy a poner con una guirnalda Ahora os la enseño Y costaron 1,50€ Las dos Y me encantan Luego, bueno, pues la guirnalda esa que tengo pensado ponerla Con lo que os he enseñado No sé si la recortaré o la pendientea Porque esta es una guirnalda roja, ¿vale? Y no sé si a lo mejor se la cortaría Voy a poner eso O será así de larga Porque tengo pensado ponerla en la ventana como arriba Así porque queda así como colgando un poco Entonces, no sé El precio no lo pone Pero primero de todo, bueno, me lo tengo en cuenta Y me voy a coger otra Porque tengo pensado también poner por otro lado también Así que pues esto La guirnalda Luego elegí este adobrito tan chulo Por favor Mirad Con sus campanitas La estrellita Me pareció súper bonito Con las campanitas que son Y todo Y este costó 3,20€ Sí, que está al revés A ver si es el 20, ¿vale? Y luego cogemos otra figurita Para el bilen Siempre, todos los años Cogemos una nueva figurita para el bilen Y este es como Para el mercado Así Poner el vendedor El de la pescadería, vamos Aquí, vendiendo con el pescado Costó 1,50€ Vale, y luego Tengo una bolsa Con varias cosas Que hemos comprado Que son De la tienda del Pepco La tienda de Y la tienda esta de Kik Que ahora os voy a enseñar Igual en la tienda Porque tengo una fotita Y son de esas dos Creo que no hemos No han cogido En más tiendas Han sido Pepco y Kik Pero bueno Os voy a enseñarlo A ver que tengo que sacar esto Esto es del Pepco ¿Vale? Que quería yo uno Para ponerlo así Tomado con esto Que no lo voy a poner Con lo rojo también Que es un guárdago Pero lo quiero poner Con las estas en rojo Que lo voy a poner Entre medias por aquí Este de aquí Y me gustó Un libro A ver si puedo enseñar La etiqueta Vale Un libro del Pepco Luego ¿Qué hemos hecho Del Pepco? Ah Deciros que en el Pepco No sé hasta qué digo Pero tenéis Tres por dos En cosas de hogar En las cosas de Navidad También Y en juguetes Por si alguien Quiere abonar Luego Me he cogido Estas cucharas Para estar con el té O de Guay Café De Navidad Me encantan Estas cucharas Por favor No se me caen Las cucharas Un doradito Y con Ahí que llevan Adornitos Y se mueven Es una gallita De jengibre Un cafetín O de este Y el arbolito Y el otro Es un copo de miel Vale Y bueno Os digo Es que me han encantado Las cucharitas Estas doradas Y estas son del Pepco Y preciosas Y costaban Cinco euros Vale Ahí Cinco euros Ahí Y os lo digo O sea Me parecen Súper Pobólicas Así que seguramente Me las veáis Con mi El Pepco Os voy a intentar Enseñar Todo No mezclar Luego Mi madre Se ha cogido Una taza La mireña Porque no tenía Taza mireña A ver Se ha cogido Esta Que es así Con el asa Blanquita Y en roja Vale Y el precio De la taza Es de dos euros Con cincunza Vale Y pues no Se ha cogido Esta taza Que bueno Y diseño Pues igual Taza la mireña Ya tengo La mire Que es Un árbol De un árbol Un muñeco de nieve Ya me la verí Y luego Que más Ah Esto Que me he cogido También Del Pepco Que es Lo que os digo Que lo voy a mezclar Con este de aquí Que los voy a poner Aquí Mezclar ellos ¿Sabes? Que me gustan más Y vienen Como cuatro Y eso Y costaban Un euro Hace un cuento Vale Y no sé Esta Yo quería Pues amistad Con eso Para que no fuera Blanco solo Que me gustaba Y creo que Del pez Vale Ah no También hay cosas Del tiger Ahora que caigo Uy del tiger Del teddy Perdón Vale Luego esto Cuando estábamos En la caja Y que me ha encantado Que me encantan Todas las cosas estas Que son de montar Y yo que sé Cosas de Lo del ego También me gusta mucho Así cosas de montar Y eso Me encanta Y cuando estamos en la caja He visto que tenía Estos de aquí Vale El papá noel Y el árbol Que son para montarlos Y como veis ahí Pues valen dos euros Cada uno Del papá noel Era el último que quedaba Y el árbol también Vale Veis ahí que es para montarlos Y me encanta Yo de esto Tengo uno Que me lo compré En la tienda Creo que es del ego Que es de la Wonder Woman Como estos igual Y cuando me he visto Que tenía mi papá noel Y el árbol Y he dicho Y yo lo quiero Yo lo quiero Esto me encanta Y es que vamos a poner Seguro cada uno Estaba en el Ipeco Yo los he visto En las cajas No sé Si en otro lado Donde lo tengan Y me ha encantado O sea Pone que son Bueno el papá noel Son 195 piezas Y el árbol 193 Pero me hago que me da igual Porque a mi me encanta Así que Para algún vídeo así De que iba a ver A lo mejor Que haya de manualidad O lo que sea Ya os enseñaré Montando estas cosas Me ha encantado Y vale Creo que del Ipeco Ya hemos terminado Luego en el En el Kik Este Que es esta tienda A ver Os enseño Me he cogido esta Mini lirnalda Que viene con estrellitas Como veis Son dos metros Creo Sí vale Dos metros Y costó Un euro Vale Dos metros Que le ponen Y un euro Y la tienda Pues no sabéis cuál es Es esta de aquí Vale Esta que pone Es la foto esa Y aquí en el Sanvil De Leganés A Sanvil Outlet Hay esta tienda Y creo que en más sitios También hay Pero no sé Me ha gustado La misma de esta Y luego Me he cogido también Si lo encuentran Esta casita de jengibre Por favor Que me muero Y me encanta Por un euro también Yo seguramente A lo mejor Le quito esto Porque no la había quedado A lo mejor Para colgar Y la pongo así Apoyada en algún sitio Vale Pero me ha encantado Me ha encantado la casita de hecho ¿Viste la casita de hecho? Para mí Te digo Que tengo un nivel Es el pezco Vale Y ya por último Pasamos al Terry Que os voy a enseñar también Me he cogido Este Renito Así Que bueno Lo pones Y se mueve así Plateado Brillantito Que me encanta Y estaba Por un euro Vale Aquí lo ves Un euro Y me encanta O sea Me encanta Luego Me he cogido también Este de aquí Vale Que es pues para Poner Fotos aquí Que le voy a poner Una foto así De estas que tengo Instantáneas Así Como navideño Que me haga con el ángel Y eso Y es nada Una estrellita Dorada Con rojo Y cuesta Un euro Vale Bueno Luego mi madre Se ha cogido Este Este ángel Aquí Que es un Creo que tiene luz Sí Tiene luz Vale Y cuesta Tres euros Ahí lo podéis ver Tres euros Luego me he cogido también Este que me parecía Súper bonito Que bueno Lo podéis colgar Que viene con el muérdago El ciervito este Con la madera Esta Que me encanta Había También un árbol Había otros De siempre Pero me gustaba más Y como digo Viene con la policía Esta por si lo vienes colgar No sé si yo Lo colgaré O no Y estaba por Dos euros Los cincuenta Vale Luego Tenía Antojo De cascanueces Iba buscando Por todos los casconeces Pero es que los veía Demasiado caros Y he visto Están los cascanueces Vale Bueno es que se ha movido uno Pero bueno No podéis ver Mirad Que bonitos Por favor Que buen Me encanta Vienen Dos por tres euros Y los he visto Eran los únicos Que quedaban Y ya tengo Cascanueces Ya soy mi persona feliz Y bueno Y Pues ha cogido Ser villeras Para Pues nosotros En navidad Pues en navidad Se pone todo Aquí Navideño Así que Tenemos servilletas Navideñas también Igual En el tele Estas Que pone Ho 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 Vale Estas de aquí Que ponen Merry Christmas Son a dos euros Vale Así que pues nada Esa ha sido La decoración De navidad Que Nada más que me faltan Encontrar Unas que Esas seguramente Me las coja A lo mejor En primer Una velita Así De esas que quiero Las velitas estas En rojo Y ya está Así que Pues nada Estas han sido Mis cosas De decoración Para navidad Que como ya digo Cuando vaya a decorar La habitación Os lo grabaré Seguramente Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que si es así No os olvidéis Dejarme vuestro like Y os olvidéis Al canal Que ya sabéis Que no hay Comencho Y nos vemos En el próximo vídeo El próximo vídeo El próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina